¿Eh? ¿También llegaba? Me pasa que molestan todos. También llegaba, nada más que molestan. ¿Se siente igual? ¿Qué hace este payaso acá? ¿Papá? ¿Ponete a disposición? ¿Sabes cuándo se abren? ¿Listo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ... ... ... ... ... ¡Adiós! ¡Rápido! ¡Adiós! 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 mira el abijo Verón 2-8 se enlevió se enlevió se enlevió se enlevió se enlevió 8-2 6-6 2-8 2-8 2-8 5-1 5-1 5-4 3-8 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 4-8 9-2 9-2 3-8 4-9 4-9 4-9 4-9 4-9 4-9 4-9 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 Ahora, ¿qué es lo otro? Si no está, a mí. Encima precotea, doctor. Y tiene un poco de pelado. Un poco de pelado y... Un poco de pelado. Un poco de pelado. No tiene que ver atrás. La federación. La federación. ¿Qué es la verdad? La federación. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? 4 o 5? 5 de mesiones. ¿Y eso? Mirá, mirá. no hay más, no hay más para nadie para mí, fraco lo desconcentró con esas discusiones y es parte, es parte, para mí es que es parte guarda, guarda, guarda tengo un cheque de vuelta tuve lo cambiaste el cheque mío no cambia estaba haciendo un asado mirá, mirá, no, dámelo, dámelo para que vea que yo pagaba Cholo ganó mirá, si señor jamás dejó de pagar decíle de parte mía decíle que está dentro de la lista buena pero tengo unos cuantos de listas malas que quedaron me quedaron colgados ¿cuántos fueron? ¿20 las ranchas? 1 en 20 gracias 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 ahí está ahí está muy bueno muy bueno no 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 4 van 4 van que más de rechazo 2 iguales 3 2 4 2 que más de rechazo ahhh 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 pico para mi pico para el pedo pico mal pico mal pico mal pico mal se dio vuelta si no que va a pedir bueno, si pico malo ahora si volte mira pueden ver como levantas viejo le pegó a la boca le pegó a la boca ya está pasado está el jugador de vuelta así que va a ser bueno se está pasado se viene cayendo se levantó el tamor de nuevo ahí está buena, buena buena, buena buena, buena es buena es buena que la punta, saca al otro medio vale 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 bien vale 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 que va a pedir vuelta ahora la pelota que no le echan ni punta ni muñeco le echan la pelota esa ¿está abajo la pelota? no lo dejan pasar ¿te viste vos? es buena no lo dejan pasar ahora que la miramos acá ahora se ve para poder acá es bueno se llevaba bien cuando se metió abajo Pidió vuelta cuando se metió abajo de la pelota. Cuando se metió abajo de la pelota pidió vuelta. Pidió vuelta cuando se metió abajo de la pelota. Pidió vuelta cuando se metió abajo de la pelota. Pidió vuelta cuando se metió abajo de la pelota. Tiene que estar pegado el frontón. Vos vamos a usar la gente que me dio cuenta enseguida Mirá como cayó ¡Qué árbol! ¡Qué gol! El tirón tampoco ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Vamos jugando juntos! Guarden los autos ¡Porjería Moviente Román! ¡Que hay piedra! ¡Eh! ¡Que hay piedra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué tirón! ¡Pero he estado muy bien! ¡Un jugador! ¿Qué fue esa patrisa? ¿Dónde va esa patrisa? No es la patrisa patrisa ¿Dónde va esa patrisa? ¿Dónde está patrisa patrisa? ¡En todos los juegos lastimamos! Chile ¿Dónde va? Cuidado. ¡Los lectores! ¡Losmüllos! ¡Vamos a llegar bien, pibito! Se te hará un botón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Sí, que el Diego está ahí, eh? ¿Está en Correta? ¡Ahí, ay, ay! ¿Cómo es eso? Debo decir que el Diego está ahí, eh! ¡Gracias! 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 ¿No? ¿Cómo caso? ¿7,10? No, 7,10. ¿3,10? ¿3,10? ¿3,10? ¿3,10? ¿4,10? ¿No me lo metieron? ¿Qué pido? ¿Qué pido? No veo más. Se suspende por Luguer. ¿A 20? A 20 igual. ¿Cómo? ¿Dentro sabéis cómo van y como un nuevo? No, a mí te interesa. en vez de agarrar abajo, una corta la pasa arriba ah, ahí se mató, se mató arriba se acabó si, a 20 8-12 ya le bajé pelota a su jugo al límite si, a 20 caminaron marilla no, cuando se mató me trajo el otro mal a voy no, saca Diego, saca se hace una cortada derecha, Marcelo lo mató Marcelo no 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 no, no no no, no 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 agarro una seguidilla así, chau la bajó la paloma esa que hace 10-13 creo que 10-13, ¿no? por ahí me ha costado sobre la derecha no veo más correte, Alen vamos a ver, está tan rica está tan rica está tan rica ya no está tan rica Sí, sí, sí. ¡Maldito! ¡11, 13! ¡11, 13! ¡11, 13! ¡11, 13! ¡11, 13! Oh, ya. ¡12, 13! ¡12, 13! ¡Esa linda bola! esa linda bola esa linda bola dos y tres venía fuerte la bola que hace Lalo? esta recorriendo aquel no, pero sigue sigue ahí siga ahí ay mi pierna ahí lo entrego y parís un parís un parís un parís un parís un parís un parís si vamos Lili si si no ganas el gol donde te metes a la vuelta no diré si te deja como puesta acá a ver ese es el trato del partido eh? perfecto del partido si, si al pelo tiene ese levanta 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 ahí se la enganchó, agarró el sobrepique y salió con suerte pero está bien y la agarró el sobrepique y la metió un poquito porque a veces no sabéis la buena cuando la traje está ahí en la tira de la mierda y cuando le pegue me viene difícil la meter en su lugar no, 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 no. 13, 13, 13. 13-15 no, 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 no para la cámara fue ha hecho una cuotita de suerte sacó bien sin duda ahí ¿cómo está? ¡no se puede! no puede hacer algo de casa vamos a ver ya voy a ver ¿qué, qué? ¡ah! ¡no la mierda! el primero fue los dos, se hubo uno de los dos. se hubo uno de los dos, se hubo uno de los dos, ¿Iguales? 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 ¿Iguales están ahora? ¿Iguales están ahora? ¿Están iguales 15 o 16? 15 iguales 0-0-10 No, no llega ¿No llega? No creo que llega ¿Como? ¡Chao! ¡Corracés viejo! ¿Qué parece? ¿Todo el peor? ¿Y ahí también? ¡Bien! 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 ¡Fuerza! ¿Cuántos son? Muchos peor Muchos peor Muchos peor Muy bien Maestro La propiedad Vuelta ¿La ha hecho con alguien? Si Ahí la garba Lleva la pelota Ahí está bien Lleva la pelota Lleva la pelota Lleva la pelota ¿Qué es lo va a chocar? ¡Ah! Sí, queda estropo Bueno La garba La garba La garba Ahí La marrón Seguirá No hay ese golpe ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ah sí! ¡Señor un poco aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡No! Lleva un tanto, Díaz. Lleva un tanto, Lleva un tanto. Lleva un tanto, 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 L 2 de 500 2 de 500 para allá 2 de 500 otra vez esta nariz que le pegó, dejate joder nariz que salió no se lo había hecho como del más mirá ahhh la mierda mirá que esta mierda mirá que esta mierda mal 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 ¡Vamos! No. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¿Se marcó? ¿Se marcó o no? Sí. ¿Se marcó o no? Donde picaba, se iba arriba. Sí. Ahí prende una luz. Ahí prende una vela. La prende una vela. Jajaja. ¿Eh? Vete cómo está pegando a los otros. Sí. Está guardando la plata. Ya vos que otro boludo. Ya. ¡Sacá papagá! ¡Fuera se va, che! Jajaja. 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 pelota El tambor de show. ¡Suscríbete! 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 9 a 20, 19 a 20. Pongo por la derecha. Ahí se lo tiro. Chapa. Siga, siga, siga. Ahí le pegó a uno. Sí, sí. Ese más tiene el saco de pie. Sí. 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 Arriba la tribuna. Sí. 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 ¿Uno iguales? ¿Uno iguales? ¿Si? ¿Al turco? ¿Se la sacó? ¿Se la sacó con esta? Pasó a dos o una Acá para que termine lo pueda tratar y eso ya se ve Acá Sentí como grita, escuchá 2-1 1 2-1 2-1 2-1 2-1 3 2-1 2-1 2 iguales ya se ve más 2 iguales a malas voy 200, 300 malas a malas voy a malas voy, ¿quiénes? tomo 200, 300 malas 200 malas y el otro está el otro está como está hoy y este ¿qué pasa? oh mi venido guarda que viene la cama ¿eh? guarda que viene la cama ah perdón